Un beso hermano, violando a Dios, Dios, Dios. Saludos a la iglesia con la paz del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y ahí rápido hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Bendito sea Dios para el Señor. Gracias Jesús. Esta segunda noche, segundo martes de los 10, que está preparada aquí la iglesia, creemos que va a ser de bendición, amén. Cada día es de bendición. Sabemos que en 10 días fue que hubo el derramamiento del Espíritu y hasta apenas el segundo día, ¿no es cierto?, de la campaña. Entonces, todavía sigue siendo oración, amén. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias. Honramos hermano a esta campaña. En hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre contento porque está de vuelta con nosotros. Dios bendiga a mi mamá, a toda mi familia y a todos los hermanos en esta noche, gozoso por que estamos en la presencia del Señor. Dios bendiga a todos mis sobrinos. Ahí está también con nosotros en esta noche. Hechos de los apóstoles, capítulo del número 2, versículo 1, en adelante. Gracias, Jesús. Mi hermana, una sola vez cantó conmigo y hoy me cantó de maravilla. Así que hay personas que quieran cantar con unción, acompáñenme. Ya envié el video para Argentina. Así que hay personas que quieran cantar con unción, acompáñenme. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, aceptándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. 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 Hablamos del paracleto, el ayudador, una promesa hecha, no solamente por Jesús, sino que es una promesa hecha por Dios a través de profetas, a través de sacerdotes. Promesa, cuando hablamos de promesa, hablamos de algo que será entregada tarde o temprano. Cuando hablamos de promesa, hablamos de algo que es esperado de parte de aquel que recibió la promesa y sabemos que Dios quien dio esta promesa es fiel para cumplir toda promesa que Él ha hablado en su palabra. Sabemos que Dios es fiel para cumplir toda palabra porque la Biblia dice que Él no es hombre para arrepentirse de lo que ha prometido, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él había hablado. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de una promesa que fue hecha, no por cualquier hombre, no por cualquier persona, sino que una promesa directa, de vida, de parte de Dios para nuestros días. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo. Hechos de los apóstoles quizás tendría que haber sido llamado Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. ¿Por qué? Porque capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles es la promesa. Jesús hace una promesa a los discípulos diciendo que estamos en Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. Juan a la verdad lo bautizó con agua, pero yo lo bautizaré con Espíritu Santo y fuego no en muchos días. Capítulo 2 es la promesa cumplida de esta promesa. Este es el capítulo 1. Capítulo 3 la Biblia dice, Juan, perdón, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y predica, alma sola entregada para Jesús. Capítulo 4, Pedro y Juan salen llenos del Espíritu Santo y predican por la ciudad, predican por la plaza, predican delante del templo de la hermosa. Y el cojo es libertado, el cojo es sanado. Capítulo 4, hermano, de Hechos de los Apóstoles, la misma cosa, Juan, Pedro, salen y predican, ganan del concilio. Ellos son azotados por predicar la palabra, ellos son amenazados por predicar la palabra. Pero Pedro y Juan, diciendo del Espíritu Santo, dicen, mejor es obedecer a Dios que obedecer la voz de los hombres. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, Ananía y Zafira, por querer engañar al Espíritu de Dios, ellos caen muertos en ese momento. Capítulo 6, capítulo 7, Esteban lleno del Espíritu Santo, predica el concilio y es asesinado por los judíos, apedreado por los judíos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice esa palabra, no le tomen de cuenta a Dios su pecado. Y al decir esa palabra, Esteban, lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice, que los cielos abren delante de él. Y él ve la gloria de Dios. Y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Padre, el Dios Todopoderoso. Capítulo 8, la Iglesia, es llenada con el Espíritu Santo. Capítulo 9, hermano querido Saulo, que iría a arrestar a los cristianos en Damasco, extiendo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, llama a Pablo, convierte a Pablo. Y le damos querido a Saulo, y cambia la vida de Saulo. Capítulo 10, hermano del Espíritu Santo, desciende en la casa de Cornelio. Toda la familia de Cornelio, llena del Espíritu Santo. Toda la casa de Cornelio, llena del Espíritu Santo. Capítulo 11, hermano, la Iglesia, hermano que está, hermano predicando la palabra. La Iglesia que está creciendo, la Iglesia que está avanzando. El Espíritu Santo desciende en Antioquía, en donde los cristianos, los creyentes por primera vez fueron llamados cristianos. En aquella época, llenos del Espíritu Santo. Capítulo 12, hermano, desde el libro, la Biblia dice que una Iglesia, llena del Espíritu Santo, estaba orando, estaba clamando. Y Pedro, es libertado de la cárcel. Cuando una Iglesia, llena del Espíritu Santo, ora, cosas extraordinarias acontecen. Hermano, capítulo 13, en la delante del Espíritu, habla la Iglesia y dice, separarme a Bernabé y a Saulo, para una obra que yo he llamado, capítulo 14, el mismo Espíritu Santo, desciende, hermano, y habla el corazón de los cristianos, a través de Pablo, a través de Bernabé, capítulo 15. Desde el libro, hermano, dice, que el Espíritu Santo impide a Pablo predicar y lo envía en otro lugar. El Espíritu Santo, hermano, cada capítulo de este libro se manifiesta. Desde cada capítulo, del 1 al 28, Él se manifiesta de diferente manera. Es por eso que el hecho de los apóstoles es el libro del Espíritu Santo. Usted se dará cuenta de una cosa, que el hecho de los apóstoles no termina con un amén. Todos los libros en particular terminan con amén, diciendo amén para nada, Señor de pronto. De hecho de los apóstoles no dice un amén, no le da un punto final. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, obrando el hecho de los apóstoles, no fue su final en esa época. Ahí no terminó el obrar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que logró el hecho de los apóstoles, es el mismo Espíritu Santo que hasta el día de hoy sigue obrando. El mismo Espíritu Santo que descendió en Hechos 2 de Amado, es el mismo que hoy sigue bautizando. Es el mismo que hoy sigue llenando. El mismo Espíritu que logró en esta Biblia, mi amado. Es el mismo Espíritu que llena a los que creen en su palabra, creen en su promesa, pero llena con su Espíritu Santo. ¿Cuándo quieren ser llenos del Espíritu de Dios? Pues creen en el Espíritu Santo, creen en su poder. La tercera persona de la Trinidad. A veces lo colocamos de esta manera, como diciendo, tercera está muy alejado, primera está más cerca, segundo está después, tercero está más alejado. No, hermano, solamente para diferenciar es que son tres los que están obrando, pero los tres son uno. El Espíritu Santo está más cerca de ti de lo que tú piensas. El Espíritu Santo está más cerca de ti de lo que tú crees. Hermano querido, cada uno en sus diversas dispensaciones, cada uno obra, cada uno hace. Y el Espíritu Santo da fortaleza a la iglesia, al cristiano, para que pueda seguir adelante. La iglesia llena del Espíritu Santo, el azote no lo paraba. La iglesia llena del Espíritu Santo, las peras apetreadas no lo paraban. La iglesia llena del Espíritu Santo, las amenazas no lo callaban. Porque el creyente lleno del Espíritu Santo, venga lo que venga, él sigue avanzando, él sigue hacia adelante. Algunos dicen, ¿por qué es que no para? ¿Por qué es que no cae? Es porque tiene el Espíritu Santo que sostiene tu vida. Aleluya, es el Espíritu Santo el que sostiene, es el Espíritu Santo el que va a constituir nada. Es el Espíritu Santo el que da fortaleza. Es tan importante, mi amado, el cristiano, el cristiano, buscar el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Desde principios, vemos sus manifestaciones. Génesis capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Ya desde el principio vemos al Espíritu Santo moviéndose. Desde el principio vemos al Espíritu Santo que no es un espíritu quieto, que no es un espíritu quietante, que se queda sin movimiento, sin hablar, sin hacer nada. Él se mueve, él se mueve. Y hermano querido, en estos últimos tiempos, hay gente que dice, estoy lleno del Espíritu Santo. Y no se anima ni a abrir la boca para dar gloria a Dios. No se anima ni a levantar la mano para decir, aleluya, gloria a Dios, amén. Porque el que tiene el Espíritu Santo no puede quedar quieto, mi hermano. No puede quedar con la boca cerrada. Él tiene que glorificar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que en el puerto del Edén, Dios fue creando, fue creando. Creó cosas de arriba, cosas de abajo, cosas de arriba, cosas de abajo. Al sexto día Dios creó al hombre, con lo cual en su espíritu. Y fue hecho el hombre, Adán. La Biblia dice que Dios, todos los días, venía y conversaba con Adán. Todos los días venía y hablaba con Adán en el puerto del Edén. Había una conversación. Yo creo que Adán era el hombre que veía a Dios. Dios conversaba con él. Dios descendía del cielo, hablaba. Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Era igual a él. Era en imagen, pero no dotado en gloria. Pero yo creo, mi hermano, yo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando ellos pecaron, cuando cayeron de la gracia, la gloria que había en Adán, se apartó de él. La gloria que Adán tenía, se apartó de él. Tenga en cuenta una cosa. ¿Cómo es que Adán podía hablar con Dios? Adán tenía una gloria, un resplandor. La palabra gloria significa resplandor. Tenía esa gloria. Él podía acercarse a Dios. Porque persona que no tiene gloria, no tenía esa gracia, no podía acercarse a Dios. Un día Moisés dijo, Dios, quiero ver tu gloria. Dios respondió a Moisés diciendo, Moisés, no hay nadie que pueda ver mi gloria y que la bendito. No hay nadie que pueda ver mi gloria y quedar vivo. Ahora Adán habla con Dios y no muere. Es porque tenía la gloria de Dios en él. Es porque tenía la gloria de Dios en él. Ahora Adán peca. La gloria de Dios se aparta de Adán. Y Adán no puede más hablar con Dios como lo hacía antes. Adán no puede más conversar con Dios como lo hacía antes. Y ahora ¿qué necesita? El Espíritu de Dios para poder elevar oraciones y tener contacto con Dios. Necesita el Espíritu Santo. Y voy ahí explicando para que usted pueda aprender mejor en esta noche cuando tiene curiosidad de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces necesitaba de la gloria. La gloria se apartó y no puede más mirar cara a cara. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Dios cara a cara. Dice que Moisés tuvo que poner un velo por el rostro. Un velo por la cara. Para que la gloria de Dios no lo matase. Porque si él veía, él moría. Ahora cuando él descendió del monte. ¿Sabe qué vino el pueblo? El pueblo vio hacia Moisés. Y vio el rostro de Moisés encendido como el sol. La gloria de Dios. La gloria que había del monte Sinaí. Se había pecado por Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios. Alabado Dios. Ahora la gloria se apartó. No hay más un contacto. No hay más face to face. No hay más cara a cara. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que va a tener un contacto con él. Porque ¿cuál es la muestra, hermano? La muestra, la evidencia es que un día después de haber salido del puerto del Edén. La Biblia dice que ellos tuvieron hijos. Primero nació Caín. Segundo nació Abel. Después de salir del puerto del Edén. Ellos iban a ir a ofrecer ofrendas para Dios. Sacrificios para Dios. Era una muestra de personas, de gente. De que haber tenía el Espíritu Santo. Y que Caín no tenía. ¿Por qué? Porque haber trajo de lo mejor para Dios. En el altar para adorar a Dios. Ahora, Caín que no tenía el Espíritu de Dios. Caín trajo cualquier cosa. Caín no cualquier cosa. Lo que alcanzaba, lo que encontraba. Caín preguntando. Este día llevará a Dios. Este día llevará a Dios. ¿Por qué? Porque Caín pensó. Dios se va a complacer con el hecho de que yo le lleve. Y no es así. Dios no se complace con el simple hecho de que yo traiga. Dios no se complace con el simple hecho de que yo conté para él y lo traje. Y me voy con la conciencia tranquila diciendo. Yo traje a Dios. Dios no se complace con eso. Dios se complace de la manera que yo traje para él. De como yo traje para él la ofrenda. De como yo traje para él el sacrificio. De como yo traje para él, hermano. De nada sirve cantar con la voz de supléndida. Y lo traigo con un corazón agradecido a Dios con una ofrenda. De nada sirve, mi hermano. Trae, hermano, ofrendas, hermano, buenas. Pero si no, lo traigo con un corazón dispuesto y humillado delante de Dios que nada sirve. Alabado a Dios. Caín fue contando lo que él encontraba. Abel fue escogiendo lo mejor para Dios. Caín fue contando lo que él aparecía delante de él. Abel fue separando diciendo. Este no. Este no. De lo mejor que yo tengo. Yo voy a dar a Dios. Jesús dijo. Que el que tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué va a hacer? Va a glorificar a Dios. Ahora. Yo voy a glorificar a Dios con todo lo que yo haga. Mis actos tienen que glorificar a Dios. Persona que tiene el Espíritu Santo. Sus palabras tienen que glorificar a Dios. Su alabanza tienen que glorificar a Dios. Tiene que cantar un mito. No para que la iglesia quede impresionada. Sino que para que Dios sea glorificado. Tiene que predicar un mito hermano. No para que él se la exalte. Hermanos. Su autoestima se levante. Para que se lloríen. No. Tiene que predicar un mito. Para que el nombre de Dios sea glorificado a través de su vida. El gente que tiene el Espíritu Santo. La primordia para él es que Dios sea glorificado en todo. En todo. Bendito sea Dios para siempre. No para ser demostrado. No para ser admirado por los hombres. No para ser aplaudido por los hombres. Sino que para que Dios sea glorificado a través de mi vida. Yo tengo que tener al Espíritu Santo de Dios. En mi obra. En mis actos. En lo que yo haga. Alabado Dios. Ahora. Abel trae lo mejor. Caín trae lo que él piensa que es mejor. La Biblia dice que un día estos hombres empezaron a multiplicarse. A multiplicarse. A multiplicarse. Sé de ser. Empezó nuevamente la descendencia. Ellos empezaron a multiplicarse. Hasta que la Biblia dice que los hijos de Dios. Los que tenían el Espíritu de Dios. Empezaron a contaminarse con los que no tenían el Espíritu de Dios. Ellos empezaron a actuar como las personas que no tenían el Espíritu de Dios. Ellos empezaron a hablar de la misma manera que hablaban los que no tenían el Espíritu de Dios. Ellos empezaron a caminar como caminaban las personas que no tenían el Espíritu de Dios. Ellos quizás empezaron a decir va a ser solo una mezcla. No va a pasar nada. Nosotros vamos a ganar a ellos. Ahora la Biblia dice que de esa mezcla empezaron a nacer gigantes. Ahora Dios empieza a mirar. Y Dios empieza. La Biblia dice que en Génesis 6 y en adelante. Que el corazón le duele a Dios. A Dios le duele el corazón. ¿Por qué? Porque esa generación está desperdiciando al Espíritu Santo. Esa generación está recasando el contacto con Dios. Ellos prefieren tener contacto con los hombres que tener antes contacto con Dios. Ellos prefieren quedar bien con los hombres que quedar bien delante de Dios. Ellos prefieren, hermano querido, que los hombres le aplaudan que Dios sea glorificado. Ellos, hermano, empezaron a mezclarse. ¿Saben qué dijo Dios? Dios, me duele el corazón de haber creado al hombre. Me duele el corazón de haber creado al ser humano. Reharé de toda la tierra a todo ser humano. Mi espíritu no conteneré para siempre con el hombre. Porque ciertamente él es carne. Y mi espíritu no puede habitar con él. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios retiró lo que le pertenece. Dios retiró su espíritu. Dios sacó su espíritu de la tierra. El espíritu volvió en su origen original, en su lugar original. El espíritu santo volvió al cielo. Y la tierra quedó sin presencia del espíritu santo. La tierra quedó sin la presencia del espíritu santo. ¿Y sabe qué pasó? Postiluvio, después del diluvio, empezaron a los hombres a multiplicarse. Había un hombre tan perverso llamado Nimrod. Era tan perverso, cazador, dice la Biblia. Pero era un hombre perverso, mató a sus padres. Se casó con su madre, se acostó con su madre. Tuvieron hijos, hombres perversos sin el espíritu santo. Porque el hombre es así. Su naturaleza es así. Sin el espíritu santo es perverso. El hombre sin el espíritu santo, sin el espíritu de Dios, hermano. Es un sanguinario, es perverso, es corrupto. Si no tiene el espíritu santo. Estos hombres empezaron a multiplicarse. Dios dio que sin el espíritu santo. Ellos no eran nada. Y ¿sabe qué pasó? La Biblia dice que Dios decidió, decidió mandar sobre tres personas el espíritu santo. Sobre los profetas, sobre los reyes y sobre los sacerdotes. Era solamente sobre estas personas que Dios de vez en cuando derramaba de su espíritu. Contaba a su espíritu que de vez en cuando Dios tomaba a alguien para hacer una obra. Esa persona hacía. Y el espíritu santo salía de esa persona. De vez en cuando Dios tomaba a alguien. A un rey, a un profeta, a un sacerdote. El espíritu santo no habitaba plenamente con el ser humano. No estaba el espíritu santo. De vez en cuando él descendía. Y el hombre hacía cosas extraordinarias con el espíritu de Dios. La Biblia dice que un día. Moisés, éxodo capítulo, hermano 11 en adelante. Moisés tiene una congregación, un pueblo. Personas que él estaba guiando. De repente dice, la carga es grande, Dios. El problema es grande. Son casi 7 millones de personas. Son grandes. Son muchas personas. Y ellos empiezan a aclamar a Moisés. Diciendo, Moisés. En Egipto teníamos carne. En Egipto comíamos pez. En Egipto comíamos frutas. Comíamos verduras. Ahora en el desierto no estamos comiendo nada, Moisés. Todo es maná todos los días. Todo es maná todos los días. Queremos comer carne, Moisés. Tenemos hambre de comer carne, Moisés. Moisés clama a Dios. Moisés se dobla delante de Dios. Dice, Dios. Acaso yo paría a este pueblo. No fui yo quien le di nacimiento a él. No soy yo quien le di nacimiento a él. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dios me dice a Moisés. Moisés. Ponte bien, Moisés. Elige a 70 personas. 70 de los príncipes de Israel. Elige a 70 personas. Y yo de la porción que está sobre ti, Moisés. Del Espíritu que me sentió. ¿Qué cosas sobre ti, Moisés? Derramaré sobre esos 70. De lo que tú tienes, Moisés. Daré esos 70. La Biblia dice que Moisés hizo una lista. Puso los nombres de cada uno de lo que él decía. De lo que él creía que merecía recibir el Espíritu. Y nos trajo delante de Dios. Cuando trajo delante de Dios. ¿Sabe qué aconteció? La Biblia dice que Dios dice a Moisés. Moisés, párate. Extiende tus brazos. Ahora la unción que está sobre ti. El Espíritu Santo que está sobre ti. Que reciban los 70. En ese momento, en la tienda. No estaban los 70. Estaban solamente 68. Los 68 que estaban en la Biblia. Dicen que empezaron a profetizar. Los 68 que estaban dentro de la tienda. Empezaron a traer palabras de parte. Del Espíritu Santo de Dios. Ellos empezaron a profetizar. Yo no sé qué palabras empezaron a decir. Quizás empezaron a animar a Moisés. Quizás empezaron a traer profecía. Hermano, para cuando él viene a entrar a la tierra de Canaán. Diciendo quizás. El Dios va a entregar la tierra de Canaán. El Dios va a dar victoria. Porque Dios prometió. Y Dios va a cumplir. Ahora la Biblia dice que 68 estaban adentro. La promesa fue para 70. Dos de los que estaban, no estaban, no habían ingresado dentro de la tienda. Estaban afuera. Y el Espíritu Santo también descendió sobre ellos. Y ellos empezaron a profetizar allá afuera. Ellos empezaron a profetizar. Y la Biblia dice que de repente viene un joven. Escucha que ellos están profetizando. Y va a juntar a Josué. Y dice a Josué. Josué. Ahora esos dos hombres que están afuera y profetizando. Ahora Moisés sabe que dice. Moisés dice a Josué. Josué. Quien fuera yo para callar a ellos. Quien fuera yo para callar a ellos. Ojalá no solamente estos 70. Sino que todo Israel pudiese profetizar. Y tuviese el Espíritu de Dios. Aleluya. Ojalá todos tuviesen el Espíritu de Dios. Aleluya. La Biblia dice que esos dos estaban afuera. Pero que pasó. Ellos estaban en la lista de Moisés. Ellos estaban en la lista. ¿Cuándo están en la lista de Dios? Bendito sea Dios para siempre. Todo lo que Moisés anotó. Recibieron el Espíritu de Dios. Ellos dijeron. Porque hay gente a veces. Cuando alguien se levanta a profetizar. Me veía raro. Me veía raro. Dicen. Pero este que va a profetizar. Este porque va a profetizar. Apenas está llegando. Y va a querer profetizar a mí. El Espíritu Santo. Pero hermano. Toma quien quiere. Levanta quien quiere. Usa quien quiere. Es de la medida que Él quiere. Mi amado. Él usa quien quiere usar. No depende del título. De cargo. De años. El Espíritu Santo depende solamente de un corazón humillado. En su presencia. Amén. Gloria a Dios. Ahora la Biblia dice que. Pasaron los tiempos. Y Dios vio que Samson. Cuando el Espíritu Santo descendía. Mataba a los filisteos. Mataba a leones. Hacía obra extraordinaria. Mira hermano. El poder que tenía el Espíritu Santo. Que muchos deseaban. Muchos querían tener. Hermano. No podía. No podía. Mi hermano querido. ¿Por qué? Porque no descendía sobre todos. Imagina usted de repente. Estar guiando a Samson. Samson está matando a los filisteos. Samson está juzgando a Israel. Y usted queriendo hacer. Y no pudiendo hacer nada. No pudiendo hacer. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios. Hace obras extraordinarias. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que. Un día se levanta un joven. Llamado Joel. Diecisiete años de edad. Apenas. Él está. Él empieza a decretar hermano. Que si el pueblo no se arrepiente. Que vendrá juicio de Dios. Vendrá juicio sobre Israel. La Biblia dice que ellos creyeron. En la palabra de este joven. Llamado Joel. Y todos empezaron a humillarse. Todos empezaron a. Hermano. A rasgar. Y los. Todos empezaron a ayunar. Todos empezaron a orar. Ellos creyeron en la palabra. De este joven. Llamado Joel. Y ellos se humillaron delante de Dios. Ellos se humillaron delante de Dios. Y cuando ellos se humillaron. Ahí se levantó Joel. Decir. Después de esto. Dios derramará. De su espíritu. Sobre toda carne. Y vuestros hijos. Y vuestras hijas. Profetizarán. Y vuestros jóvenes. Vendrán. Verán mis sueños. Y ciertamente. Sobre los siervos. Sobre los libres. Derramará. De mi espíritu. Sobre toda carne. En los posteros días. Era una promesa de Dios. El espíritu santo. Es una promesa. Bendito sea Dios para siempre. Es una promesa. Que está para todos. En estos libros. Es una promesa. Y quien prometió es fiel. El que prometió es fiel. Ahora la Biblia dice que Jesús. Jesús aparece. Jesús empieza a predicar. El lleno del espíritu santo. Jesús empieza a predicar. Al árbol a la sinagoga. Por muchos lados. Él hermano predica. Milagros acontece. Personas son resucitadas. De la tumba. Hermano. Muchas cosas acontece. Y hasta que Jesús un día. Empieza a decir. Es necesario que Dios suba de vuelta. Es necesario que Dios vaya. ¿Por qué Señor? Porque es necesario que Dios vaya. Para que así. Otro pueda venir. Después de mí. Es necesario. San Juan 14. 16 en adelante. Dice. Yo oí. Y rogaré al Padre. Y Él os enviará. Otro. Consolador. El Espíritu de verdad. El Espíritu que nadie conoce. El Espíritu que nadie ve. Pero el Espíritu que sentimos aquí en la iglesia. El Espíritu que se mueve en la iglesia. Una iglesia pentecostal. Tiene que tener el Espíritu Santo. De Dios en su vida. Jesús dijo. Voy a ir. Voy a rogar. Jesús es Dios. ¿Sí o no? Jesús es Dios. Ahora. ¿Por qué Él tiene que ir a rogar? Él dijo. Voy a ir. Voy a rogar al Padre. Jesús siendo Dios. Él da esta palabra. Tengo que ir. Y tengo que rogar. Y quizá ustedes hermanos. Si saben. Rogar. ¿Qué significa? Rogar es pedir de una manera humillante. Alguna cosa. Quizá usted de repente pide algo a alguien. No le da. No le dan. Entonces le dice. De luego. Que me des. De luego. Que me ayudes. Es pedir a un nivel de humillación cualquier cosa. Es humillarse. Y pedir un favor. Ahora Jesús está diciendo. Yo. Es necesario. Que Él suba. Y me humille al Padre. Y que ruega a Él. Que Él envíe su Espíritu. ¿Saben por qué tiene que rogar? Primeramente. Porque ellos son tres. Y cada uno se respeta. Cada uno en su dispensación. Ellos se respetan. Ellos no se repasan. El Espíritu no dice. A Jesús. Hijo. Yo soy Dios. Y tú vas a hacer lo que yo quieras. Ahora. Ellos se respetan. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo? Tienen que ser rogados. Para venir por Jesús. Porque. El libro de Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 1. En adelante. Quien que se está escuchando. Dígame. Capítulo 1. En adelante. Dice la Biblia. Que un día. Estando fue. En cautiverio. En Babilonia. Junto al río. Que va. Él ve. En el cielo. Una gran visión. Y él empieza a mirar. Y ve. A cuatro seres. Cada uno. Con cuatro alas. Cada uno. Con cuatro rostros. Rostro de buey. Rostro de león. Rostro de hombre. Rostro de águila. Y cada uno. Con sus dos alas. Se cubrían. Y con las otras dos alas. Se estendían. Y tocaban cada uno. Y detrás de ellos. Por encima de ellos. Estaba un trono. Y tú ya sabes. De quien es el trono. Que está encima de ellos. Ellos están. Los jerobines. Cada uno. Estendía sus alas. Delante de ellos. Había una rueda. Y dice la Biblia. Que el Espíritu. Estaba ahí. El Espíritu Santo. No estaba en la tierra. Él estaba en el cielo. Y la Biblia dice. Que por donde el Espíritu. Le decía. Que se moviera. O por donde el Espíritu. Quería que ellos. Se movieran. Estos seres. Los jerobines. Se movían. Donde el Espíritu. Quería que ellos. Se movieran. Ellos iban. Si el Espíritu. Quería a la izquierda. Ellos iban. Si el Espíritu. Quería a la derecha. Ellos iban. Si el Espíritu. Quería hacia abajo. Ellos iban. Si el Espíritu. Quería hacia arriba. Ellos iban también. Ellos solamente. Discernían. Y obedecían. Al Espíritu de Dios. Ellos solamente. Entendían. Y obedecían. Ahora. Imagina una cosa. Usted. Siendo el Espíritu de Dios. Va a querer dejar. Los seres. Que están en el cielo. Que le obedece. Discerniendo. Y venir junto a los hombres. Imagina. Dejar esa gloria. Y venir junto a los hombres. A veces nosotros. Tenemos pies. Y no lo obedecemos. A veces las tres de la mañana. El niño. No hay. No hay. No hay. No hay. A veces el Espíritu. Se quebranta. Por una cosa. Y no está haciendo. Hasta acá. Está somiso. No. No obedece a la voz. Del Espíritu de Dios. A veces. No nos quebranta. Las dos. Las tres de la mañana. Viene un quebranto. Hermanos. Nuestro corazón. Es decir. Levantarnos a orar. Y sabe que hacemos. Nos damos la vuelta. Y nos tapamos mejor. Y nos colocamos a dormir otra vez. Y imaginen. Nosotros así. Y arriba. Será fin en seis alas. Apocalipsis dice. Los ángeles tenían muchas alas. Y ellos. Obedecen al Espíritu de Dios. Y que el Espíritu quiera venir sobre ti. Sobre mí. Entonces necesita que Jesús vaya y diga. Espíritu de siempre sobre ellos. El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Yo pagué preso por ellos en la cruz del Calvario. Yo compré. Sí. Que tú descenderías sobre ellos. Yo les di esa promesa. Espíritu. Desciende sobre ellos. La Biblia dice que después de que Jesús resucitó. Jesús vino y desapareció a sus discípulos. Y estuvo con ellos cuarenta días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Cuarenta días. Jesús estuvo con ellos cuarenta días. Al alcanzar los cuarenta días. Jesús dijo. Aquí a pocos días. Se desrevestió del poder de lo alto. Jesús sube. La fiesta. Hermano. De 20, 50 que usted cosecha. Las fiestas de las cosechas. De los cincuenta días después de la Pascua. Estaba por llegar. Y todos los discípulos se reunieron en el aposento alto. Todos los que creyeron la promesa fueron 500 aproximadamente. Y ellos empezaron a orar. Ellos empezaron a aclamar. Ellos empezaron a peblar redillas delante del Dios. Y yo me imagino. Hubo dos oraciones. Uno en la tierra. Otro en el cielo. En la tierra los discípulos orando. En la tierra los discípulos diciendo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Desciende sobre nosotros. Me imagino en el cielo. Jesús diciendo. Ven Espíritu Santo sobre ellos. Desciende Espíritu Santo sobre ellos. Y en el segundo día. El pueblo diciendo. Ven Espíritu. En el cielo Jesús diciendo. Ven Espíritu. Tercer día. El pueblo diciendo. Ven Espíritu de Dios sobre nosotros. En el cielo Jesús diciendo. Ven Espíritu. En el cuarto día. El pueblo diciendo. Ven Espíritu. Quinto día. El pueblo pidiendo por el Espíritu. Sexto día. El pueblo pidiendo por el Espíritu. Hasta que algunos empezaron a decir. Esto va a tardar. Esto va a esperar mucho para que acontezca. Empezaron a desistir. Empezaron a retroceder. Y hay muchas personas que no alcanzan su bendición. Porque momentos antes de alcanzar. Retroceden. Recurran. Retroceden. Momentos antes de alcanzar su bendición. Retroceden. Y no reciben la promesa de Dios. Un día. Esta anécdota ya conté. Pero a Medita ahora. Hubieron dos boxeadores que estaban en el rin. Y ellos estaban. Iban a pelear por un cinturón. Por un campeonato. Y viene alguien. Para sobornar. A uno de ellos. Entonces va y se equivoca. Y soborna al otro. Entonces. Nadie de ellos. Se quiere noquear. Uno ya cobró. Otro está esperando para cobrar después. Y pasa el primer round. Pasa el segundo round. Pasa el tercer round. Nadie sale noqueando. Entonces. Uno dijo. Ya estoy. Esto ya va a ser de barrio. Va a ser largo de barrio. Entonces. Uno de ellos. Se cayó. Tiró el. El primer golpe. Y ambos cayeron. Pero. Uno de ellos. El juez vio. Que fue que tocó primero la pista. Fue el primero que cayó. Entonces la victoria. Fue para uno. Entonces. Cuando fueron a preguntar. A aquel que había ganado. Dijo. Gané por poco. Gané por poco. Porque también cuando yo decidí rendirme. Él tocó antes que mí la pista. Cuando yo decidí abandonar también. Él fue el primero que alcanzó. Y es creyente así mi amado. Hay creyente que está peleando. Pelea mucho tiempo. Pelea mucho tiempo. Pero de repente. Cuando está a punto de alcanzar sus bendiciones. Cuando el demonio sabe que ya no va a hacer más nada. Cuando el diablo decide bajar los brazos. Él se rinde antes. Y pierde las bendiciones. Cuando de repente. Está orando por su familia. Está orando por el marido. Está orando por los hijos. Está orando por un trabajo. Y no sale. No sale. Pero es una lucha. Es una pelea. Todos los días. De repente. Usted decide bajar los brazos. Y el diablo dice que suerte. Que es mejor. Porque cuando yo estaba pudo de decidir. Él decidió primero que yo. Y puedo prevalecer otra vez sobre tu familia. Puedo prevalecer otra vez por sobre su vida. Entonces en esta noche yo te digo. No desistas en pelear por tus bendiciones. No desistas. ¿Por qué? Porque aunque la promesa tardare. Espéralo. Porque de seguro vendrá. Y no tardará. Levanta tu mano por favor. Y glorifica el nombre. Es de Dios todo lo poderoso. Amiga. La vida dice que ellos oraron. De 180 desistieron. Siempre van a ser más porque retroceden. Siempre van a ser menos los que. Hermanos son valientes y permanecen. 120 personas. 120 de los discípulos. Están orando. Llega el noveno día. Llega el décimo día. Capítulo 2. De hecho de los apóstoles. Ellos están orando. Y de repente sopla un viento recio. Y llena toda la casa. Toda la casa es llenada. Y todos son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Está dispuesto. Para la persona que no retrocede. La persona que no desiste. Hermano. Necesitamos el Espíritu Santo. De Dios. No simplemente para demostrarnos. No señores. Sino para ser útil. En la huerta. Y en las manos. De Dios todo poderoso. En el décimo día. Descendió el Espíritu de Dios. Imagínate. Ahí estaba Pedro. Pedro que había negado tres veces. Pedro que dijo. Señor. Nunca te voy a abandonar. Sin el Espíritu Santo. Pedro con el Espíritu Santo. Ahora se levanta y predica. Con más que no creía. Con más que dijo. Señor. Si yo no veo. Yo no creo. Como más recibe el Espíritu Santo. Y se levanta y predica. Felipe que dijo. Señor. Muéstranos al Padre. ¿Dónde está el Padre? Jesús le dijo. Felipe. Tanto tiempo he estado con ustedes. Y no me conoce. ¿Quién le ha visto a mí? Ha visto al Padre. Felipe. No dudes. Desde que yo soy el Padre. Felipe. Sin el Espíritu dudaba. Felipe con el Espíritu. Se levantó. Y predicó. La palabra. La venimos. Reciba. Y el Espíritu. Lo dijo Jesús. Y recibiera. Todos. El Espíritu Santo. Puede colocarse de pie. Por favor. Amén. 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 Amén.